¿Qué es la situación económica y financiera que se presenta en México? ¿Qué es la situación económica y financiera que se presenta en México? Las economías de alguna manera se desaceleran o más bien no tienen cambios importantes ni tampoco hay mucha información. Manuel Somoza, Mercados en Perspectiva. Te agradecemos. Nos toma la llamada en este momento y esperamos tu comentario el día de hoy, Manuel. Gracias, Magda. Pues sí, como lo dices, el verano es muy flojo en información. Yo creo que lo más relevante es comentar por qué el peso llegó a tocar los 16.01 el día de ayer. Sí. Y esto hay que verlo en la perspectiva de que todas las monedas se empezaron a devaluar en forma más importante. O al revés, si lo queremos ver, el dólar se empezó a revaluar con respecto a todas las demás. A partir de las declaraciones de la Reserva Federal la semana pasada, donde la señora Yellen dijo que ella sí preveía que la tasa de interés empezara a subir en el 2015. Déjame decirte que en los mercados de dinero, que es donde más dinero hay, perdón por la redundancia, bueno, pues hay mercados de futuros y son operaciones reales con dinero real. Y todas las opciones y todos los futuros que hay nos están indicando que los especialistas que manejan estos fondos están esperando que el alza de la tasa de interés venga hasta el mes de diciembre. Sin embargo, los mercados cambiarios se anticiparon, no le creen a los mercados de dinero. Y por eso hemos visto que las monedas se devaluaron con respecto al dólar a partir de las declaraciones de la señora Janet Yellen. Esto de alguna manera ya lo habíamos previsto. Nuestra expectativa de diciembre es que el dólar esté sobre niveles de 15.50. Sin embargo, nunca descartamos el que pudiera tocar los 16 cuando el evento de la tasa se anunciara. Y no es que se haya anunciado una fecha específica, pero sí se anunció que ahí venía, ¿no? Y ahora sí ya está cada vez más cerca. Eso es lo más relevante que hemos tenido en la economía mundial y evidentemente en la mexicana. ¿Ahora qué vamos a tener esta semana de información? Bueno, el día de mañana vamos a tener la estimación del crecimiento del PIB en el mes de mayo. Ahí estamos esperando un crecimiento. Perdón, mañana estamos esperando las ventas al menudeo, que por cierto vienen muy bien en México y esperamos 4.68 de crecimiento. Muy bien. Luego, el miércoles estamos estimando la inflación de la primera de julio en 0.19. El jueves estimamos el crecimiento de la economía en mayo en 1.5 y el viernes tendremos el dato del desempleo, que lo estamos estimando en 4.3%. Eso es lo que tengo para hoy, al día de hoy, lo que queda magna. Bueno, estaremos entonces analizando contigo, Manuel, en el transcurso de la semana por las reacciones ante el conocimiento de estos nuevos datos, tanto el día de mañana como el día de hoy y mañana. Manuel, lo vemos y lo platicamos contigo. Y también atentos a la información que, pues, sueltan de ahí poco a poco, Juan Mousy, tú a través de arroba.seisomosamus. Y también atentos a las preguntas del auditorio, como siempre, Manuel, les agradecemos por esta información y por la conversación en este momento. Gracias, Magda. Que tengas muy buen día, Manuel. Igualmente para ti. Gracias. 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 Gracias.